Aplausos ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor reconozca? Continúa el programa La Cinco Esquina, otra vez estamos en La Cinco Esquina, Lumi. La Cinco Esquina. Todos los años te tenemos que agarrar. Sí, todos los años. Yo ya, yo me senté a Cinco Esquina de Maravilla. Ya tú eres parte de la familia de Cinco Esquina. Lumi, tú siempre has hecho el papel de Fefita. Pero, ¿qué fue la parte más difícil en hacer de ella cuando tú estabas haciendo la película? La parte más difícil fue cuando tuve que entender que luego de la gloria, pues, algo puede pasar. ¿Y qué cosa le pasó el cáncer? Y entonces, interpretarla en ese momento fue muy difícil para mí. Sobre todo en un momento donde ella sale de una quimioterapia con el pelo ya caído a una presentación. Y en ese camerino, pues, vive una catarsis, pero echa para adelante. Y el espectáculo continuó, porque debe continuar. ¿Te sorprende el ánimo, el vigor que esa mujer tiene? Demasiado. Y tú dices, wow, eso es lo que significa una mujer dominicana. Quisiera yo tenerlo. Quisiera yo tener el coraje, la fuerza que tiene Fefita la Grande. Yo pensaba que yo era fuerte porque vengo de una mujer fuerte, pero es que no. Es que es como ella no vuelve, otra mujer. ¿Y haciendo esa película? Porque mira, tú sabes que debe, hubo que haber mucha presión en hacer una película buena, buena, simplemente porque estamos hablando de Fefita la Grande. Sí, claro, claro. ¿Cuál fue la presión y como tú quieres es perfeccionista? ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, no, espérate, vamos. ¿Qué me preocupó? Sí, me preocupó la prótesis. Mucho, mucho. Sí, porque ya llegué a una etapa de Fefita donde mi piel, mi rostro, pues, no. Era, no se prestaba. Entonces hubo que hacer una prótesis porque también cuando pasa por la quimioterapia eso te demacra un poco, te quita un poquito de vida, te resta, el físico se ve un poco maltratado por el dolor y todo, ¿no? Además los años. Entonces me preocupó mucho eso, la prótesis y que no se despegara y que se viera real y que ya tú sabes, así como bien, ¡guau! Loomis, vamos a hacer una, yo tengo que hacer esta pregunta fuera de... Ahí viene, ahí viene la pregunta de la sexta esquina. ¿Qué creo que tú haces de verdad? Porque todos los años tú estás como el vino que te ves, yo me enamoro de ti todos los años. Ah, pues vamos a beber vino. No, en serio, algo tu gracia no que tú dices, ¡guau! ¿Qué yo pueda hacer? No sé, gracias, yo me siento muy, muy halagada por eso, porque me diría que estoy cada día más bella. No sé, yo digo que será como vivir en paz. Eso es lo bueno. Sí, en armonía contigo misma, o sea, conmigo misma, mi familia que me ama, que me quiere, me adora, mi esposo, mis hijos, eso. Hablabas tú de la silla tuya, ¡guau! La silla tuya es... La hija. La hija tuya es como Miss Universo, se parece, de verdad. Ah, sí, la querían para Miss Universo, pero no le gusta eso, es productora de cine, tiene una productora de audiovisual, junto con su esposo, que también es cineasta, Arturo Báez, exacto. Vamos a otra vez, mira, tú sabes que por poco quitan los fondos para financiar el cine allá en la República Dominicana. Por poco. Por poco, tu opinión de eso, ¿tú crees que si se había dado, mucha gente había sufrido? Por supuesto, porque es que el cine es una industria donde trabajan, donde hay muchos obreros, incluyéndome, porque los actores somos obreros, los productores, los guionistas, bueno, es un mundo, exacto, todo el mundo. Y yo creo que tenemos derecho a que revisen, pero que no quiten. Y tú no crees que también debe haber un poco de responsabilidad de los directores, de los guionistas, en hacer mejores películas, porque obviamente tienes que ser consciente que han habido unos cuantos clavos, que tú dices, pero ven acá, ¿y a dónde está el progreso? No sé, yo creo que todas las películas que yo he hecho son buenas. Claro, todas las que tú has hecho. Ah, bueno, porque no puedo decirte que las demás son malas, simplemente... Ah, hay unas que son mejores que otras. Bueno, hay temas que les gustan más a las personas y hay otros temas que no les gustan, pero estamos tratando de hacer un buen cine con todo y que a muchas personas les guste o no. Lumi, mira, te voy a decir algo de verdad del corazón. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Ah, pues ven. Cuídete, mi amor. Mira, con todo de mi marido ahí, ven. No, no, si él te bota, o tú lo dejas a él. No, jamás. Cuídete, grande. ¿Te gusta el común? ¡Sí, señor! Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la estarcha de los daños Cubriendo como un baño Mi angustia y mi penas ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corruyera? Pudirme hacer lo más humano y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mi es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme miradillo Es un juego y nada más Hola, yo soy Vicky Ana Y te invito a que te inscribas en Las 5 Esquinas Te lo digo yo, la maidita Mamali me mata